Nuestro compañero Jorge Fermán también estuvo en la cercanía de todo lo que se evalúa durante este encuentro en el Estadio Nacional Chela Tuclé. Jorge Fermán, muy buenas tardes, vamos contigo para que nos exprese un poco de lo que también ya aconteció en la conclusión de este partido 2 a 0. Sí, buenas tardes, Erika, Carlos, qué gusto saludarles a todos nuestros telespectadores de Deportes TBC Noticias en este miércoles, ya con todo el pospartido de lo que ha dejado este juego de ida entre Motagua y Águila. Duelo de Águilas que ha ganado en primera instancia el equipo hondureño 2 a 0. Ustedes ya revisaban las imágenes compartidas nuevamente con toda nuestra audiencia de cómo Motagua ha ganado este partido, pero que les ha dejado con la sensación de que se pudieron ir con un resultado más holgado, que pudieron haber ganado por más goles, encontrar una diferencia mayor para ir más tranquilos la próxima semana a El Salvador. Pero bien, luego de todo lo sucedido, estuvimos en la sala de conferencia de prensa del Estadio Nacional Chelato Uclés. En primera instancia vamos a escuchar y ver qué ha dicho el técnico del Motagua, Diego Martín Vázquez, que se ha molestado un poco, se alteró en la conferencia, pero lo vemos y escuchamos a continuación. Fue un partido complejo, todos los de CONCACAF son así, entonces, bueno, bien por el resultado, como dije en la parte anterior, seguimos ilusionados, va el primer tiempo de 180 minutos, y bueno, tenemos que seguir estando muy bien para ir a cerrar a El Salvador y poder estar nosotros en CONCACAF. Sí, los cambios los hacemos viendo el desarrollo del juego, no los hacemos anteriormente, viendo que no estaban, estaban en el partido, ya estaban un poco cansados los jugadores que sacamos, y tratando de refrescar para estar bien, creo que generamos una última situación también que fue muy clara, que fue penal, y bueno, si Maldonado la deja pasar es penal, pero bueno, le pegó y la tapó la arquero también, creo que era claro el tercer gol, entonces creo que los chicos de cambio han entrado muy bien en esa situación, creo que el equipo ha funcionado bastante bien, así con uno nominal, y por ahora estamos bastante bien, no quiere decir que podamos cambiar, muchas veces hemos jugado con dos, hemos jugado atrás también con tres, con cinco, depende del partido, depende del rival, y creo que hemos sido flexibles muchas veces sistemáticamente, y lo hemos hecho muy bien. Sí, no, eso, pero me gustó la verdad, todo, manejamos el partido los 90 minutos, fuimos dueños del partido, si bien es un equipo que tiene muy buena posesión, no hay que olvidarse al rival que estamos enfrentando, que es un rival interesante, hizo más puntos que nosotros, por eso tenemos que ir a El Salvador en este torneo CONCACAF, y maneja muy bien la pelota, llega por los costados con mucha gente, pasan bien los laterales, creo que lo manejamos todo el partido de buena manera, y hicimos daño en los momentos justos, y lo malinterpretan porque ustedes lo ponen de una manera que no es correcta, esa es otra cosa, entonces tienen que informar, no desinformar, porque dije, estamos ilusionados con pasar a CONCACAF, después si buscan todos los adjetivos, o media palabra, para generar live, o para hacer prensa amarillista, ya ese no es mi problema, entonces no desinformen a la gente, informen. Bien, una pequeña diferencia ahí con un colega, ayer en la sala de conferencia de prensa de Diego Martín Vázquez, por un término que utilizó en la previa, en el hecho de mencionar que está ilusionado con estar en la Champions Cup, y que no es una obligación, al final terminó ayer confrontándose, pero quedó en eso, en un simple momento de calentura por parte del técnico del Motagua, que ahora tiene que preparar, ya está preparando el Super Clásico el próximo sábado. Del otro lado, que dijo el argentino Daniel Messina, técnico de 62 años, que todavía no pierde la ilusión a pesar de la derrota, pero obviamente ha quedado un poco triste por el desenvolvimiento de sus jugadores en el Chelato Ucles. Lo vemos y escuchamos a continuación. Yo creo que cometimos distracciones que verdaderamente después las pagamos, y más contra un equipo que, yo lo había dicho, tiene buenas individualidades, quizás a lo mejor tiene un proceso más largo de trabajo que el que tenemos nosotros, pero verdaderamente creo que el segundo tiempo pudimos haber tenido con esa última situación, e incluso el primer tiempo también creo que tuvimos dos o tres situaciones ahí para definir que verdaderamente no pudimos convertir. No creo que sea despareja, creo que tenemos posibilidades porque hoy verdaderamente lo intentamos, hoy tratamos de jugar bien al fútbol, como yo se lo había expresado. Nosotros no venimos con ninguna propuesta a meternos atrás, y bueno, ya lo vamos a tratar de demostrarlo, vamos a tratar de lo mejor de corregir los errores que tuvimos hoy, que fueron de inicio y que obviamente te complica todo lo que es el desarrollo de parte del primer tiempo y segundo tiempo. Estoy convencido que está capacitado para lograr un buen resultado en El Salvador. Sí que va a ser difícil, sí es difícil, como lo fue hoy, pero bueno, vamos a estar con nuestra gente, vamos a estar en nuestra cancha, así que bueno, veremos a ver después qué sucede. Muy bien, las palabras de Daniel Mecina, que también tiene compromiso el fin de semana por la Liga Salvadoreña, enfrenta al Platense como local, viene de ganarle al FAS en el Clásico 4x3 antes de hacer el viaje hacia Honduras, ha caído en el Chelatuclés, tiene que cumplir compromiso local y luego pensar en el duelo de vuelta frente a El Motagua. A propósito de El Motagua, también en zona mixta con protagonistas, pude conversar con dos de ellos, Sebastián Cardoso, defensor central, que se ha convertido en titular indiscutible con Diego Martín, y el caso de Augustín Ausmendi, la gran figura en el ataque motagüense, que también tuvo tiempo para aclarar un tema sobre unas declaraciones que hizo posterior al partido en Tocoa, al respecto de la Olimpia, que viene el Clásico también el fin de semana. Lo vemos y escuchamos a continuación. La verdad que muy contento, creo que hicimos un gran partido, creo que sacamos una buena ventaja en casa y bueno, ahora debemos decir hacer un gran partido de El Salvador para cuidarla. Sí, creo que más que nada en el primer tiempo tuvimos situaciones, en el segundo también alguna que otra, bueno, pero el arquero de ellos también ataja, ellos son un equipo que juegan muy bien, creo que sí, pudimos haber hecho un gol más, porque el equipo jugó muy bien, pero bueno, un 2 a 0 es una ventaja importante, no nos convirtieron en casa, que ese gol de visitante en esta Copa es jodido, entonces, nada, muy contento de haber mantenido el arco de cero y haber sacado ventaja de dos goles. No, no le diría un pie adentro, sí, obviamente sabemos que dependemos de nosotros, que sacamos una gran ventaja y que tenemos que ir a hacer un gran juego allá para mantener esa ventaja y poder clasificar. Sí, obviamente una semana con una carga de partidos muy importante, con partidos muy importantes como son los de Copa, como viene el clásico el sábado, entonces, nada, es cuestión de uno mentalizarse de la mejor manera, de pensar en su recuperación de la mejor manera, porque no hay días de recuperación, entonces uno debe cuidarse, debe recuperarse para estar de la mejor manera para encarar estos partidos. Nada, la verdad que contento por el 2 a 0, lo más importante es que se mantuvo el 0, que fue algo que nos costó con Herediano el tema de la clasificación, pero bueno, contento, capaz que se pudo hacer un gol más, para ir un poco más tranquilo, sabemos que el sábado va a ser un partido difícil como fue hoy, pero bueno, nos vamos tranquilos, con confianza y siempre es mejor irte ganando y con el alco en 0, obviamente. Sí, obviamente que ganar siempre te da confianza, veníamos un golpe duro con el Real España, ahora venimos de lograr dos victorias, que es importante para la parte anímica del equipo, sabemos que viene el clásico, después se viene la revancha en El Salvador, que como te digo, va a ser difícil, y bueno, tener dos victorias y contundentes, creo que nos da confianza, pero siempre confiamos en el equipo, tenemos un gran plantel, juegue quien juegue, lo ha demostrado que hay un gran plantel, y bueno, nada, hay que seguir trabajando y seguir mejorando y corrigiendo errores. Sí, como te digo, podríamos haber hecho un gol más, también sufrimos la última, que peor en el travesaño, la paz que también se llevó el mundo a uno, era otra la situación, pero bueno, lo importante es que nos fuimos ganando, que nos llevamos un 2 a 0, y lo más importante es que se mantuvo el 0, eso creo que es la base para ir al Salvador más tranquilo. En DeportesTVC.com, la nota completa con Agustín Aumendi, donde les mencionaba, compañeros, pues, esa situación en la que tuvo que salir al paso y aclarar declaraciones que hizo al respecto de su falta de gol ante el Olimpia, dice que no le faltó el respeto nunca al Club Merengue, pero en DeportesTVC.com usted puede leer y ver la entrevista completa con Agustín Aumendi. También hubo protagonistas en zona mixta de parte del Águila, Dixon, Rivas y Walter Pinea, dos jugadores importantes de este equipo de Daniel Mecina, esto han dicho tras la derrota 2 a 0 ante los Azul. Sí, la verdad que fue un partido muy complicado, disfrutado, entramos en equipo, lastimosamente, de concentración en los primeros minutos, nos cuesta el resultado y ahora a pensar en el siguiente partido, que va a ser muy importante remordarlo. ¿Crees que la moneda quedó en el aire o todavía, o la ventaja es complicada? No, nosotros sabemos que nos jugamos todos en El Salvador, sabemos que tenemos un grupo muy bueno y que vamos a sacar esto adelante, con la fe en Dios, que vamos a poder remontar ese resultado. ¿Les ha sorprendido Motawa en el primer tiempo? Fueron desconcentraciones nuestras en los primeros minutos y creo que son factores que nos afectan a nosotros y que tenemos que corregir para el siguiente partido y tratar de cometer lo menos errores posible para poder remontar este resultado. ¿Siente que puede remontar entonces? Sí, nosotros sabemos que, como les repito, tenemos un grupo muy bueno, estamos todos unidos siempre, como lo hemos hecho desde que empezamos este torneo, a proponernos metas y sabemos que tenemos la capacidad para revertir este resultado. No, la verdad triste, la verdad bien triste, la verdad por un resultado que nosotros no queríamos, la verdad queríamos llevar los tres puntos para nuestra casa, pero no se pudo ahora corregir los errores que cometimos ahora y enfrentar de la mejor manera en nuestra casa. Y en su casa, ¿cuál crees que sea la clave luego de este 2 a 0? No, la verdad creo que el esfuerzo de todos los compañeros, creo que ahora fue muy importante, sabemos que vamos a estar de local, sabemos que contra nuestra afición, creo que va a ser muy importante, creo que corregir los errores que tuvimos ahora y primeramente Dios hacer la cosa bien de la mejor manera el día de local en nuestra casa. Resumen, ¿crees que la moneda está en el aire? Creo que sí, la verdad, tu goles no es mucha la diferencia, la verdad estamos todavía a un pasito, la verdad hay que trabajarlo, como te lo digo, y hacer la cosa bien. ¿Qué es lo que más te sorprendió de Motagua hoy acá? No, la verdad creo que ellos, la verdad, pues las bandas son muy rápidos, creo que por ahí no los afectaron, la verdad, pero la verdad los errores que nosotros corregimos creo que fue muy difícil y lo cometió muy duro. Bien, ahí estaban las palabras de los protagonistas de ambos lados, en un partido en el que Motagua, Carlos Erika sin duda tuvo la posibilidad de poder ganar con mayor tranquilidad, incluso el aficionado motagüense ayer, algunos de ellos me decían en el postpartido de que se iban preocupados porque el 2 a 0 lo sentían muy corto y considerando que Motagua tuvo varias oportunidades para anotar más goles, no fue así, incluso se salvó del descuento en el final el equipo motagüense y eso le permitió al menos ganar 2 a 0, no recibir goles en su casa. Veremos qué pasa en la vuelta la próxima semana, antes de eso, obviamente, Motagua a pensar en el Superclásico, a prepararse porque tiene un durísimo rival este próximo sábado contra el Olimpia en el Chelatuclés, Carlos Erika. Jorge, muchas gracias por todo lo que nos has compartido, esas reacciones pospartido y esas conferencias de prensa. Muchas gracias. Motagua como visitante en la Copa Centroamericana de la CONCACAF, es lo que viene porque ahora va para El Salvador. Será el 30 de este mes de octubre y ya en la conclusión de un nuevo mes para este 2024 y en los tres partidos en los cuales fueron esa visita, tuvieron dos empates y una derrota en goles a favor, dos y tres en contra. La balanza, como se reitera, está al menos ahí sobre un costado en los cuales podría darse una ventaja para Águilas, que va a estar de local en El Salvador y veremos entonces este último resultado para ellos en una repesca pensando en la siguiente competición.